Más de 20 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana intentaron levantar una protesta de enfermeros, específicamente de quienes trabajan en el hospital Miguel Pérez Carreño. Nuevamente estos profesionales salieron a las calles para exigir ajuste salarial, sin embargo pese a acercarse al mes de paro, ninguna de sus manifestaciones ha logrado captar la atención del presidente Nicolás Maduro, atención que sí tienen los médicos comunitarios, a quienes el mandatario prometió casas y mejores sueldos. Este anuncio del Ejecutivo fue rechazado por los enfermeros. Él dice que hasta va a meter los jóvenes de chamba juvenil hasta en los hospitales, ¿qué opina? ¿Qué podemos decir de eso? Si eso no sabe nada de salud. El presidente no está ubicado en tiempo y espacio, y como dice mi compañero, la situación país a él no le está afectando. Y el que él gradúe a los médicos integral, los MIS, no tengo nada en contra de ellos. Pero así como ellos tienen derecho, nosotros también tenemos derecho, por el simple hecho que también pasamos a una universidad y nosotros son cinco, seis o hasta siete años en estudio. Nosotros somos una piedrita en zapatos para él, entonces para todo lo que a él le molesta, él le hace caso omiso a eso. Desde que comenzaron las jornadas de protestas de ese sector en Venezuela, varios trabajadores del gremio han denunciado persecución y amenazas. Tal es el caso de una enfermera del Pérez Carreño. Fui agredida física y verbalmente, también psicológicamente, por parte de funcionarios de la policía bolivariana que ahora están adscritos al área de emergencia del hospital Miguel Pérez Carreño. Entonces, en dicho altercado, me violentaron mis derechos civiles, me violentaron mis derechos como mujer y también me pusieron al escarnio público dentro de mi sitio de trabajo tratándome como una delincuente. Más temprano, enfermeros del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación y PASME se sumaron al paro. No solamente estamos reclamando sueldos justos, estamos reclamando salarios, sino también una buena atención a los pacientes. En este momento que estamos viviendo en el país, realmente ganar 4 millones de bolívares al mes o un poquito más como salario base no alcanzará ni siquiera para comprar, alcanzará creo que para comprar un cantor de huevo. Durante las manifestaciones se rechazaron que el presidente niegue la existencia de una crisis humanitaria en el país, pues según dijeron, la situación que atraviesa el sector salud en cuanto a infraestructura, insumos y salarios es un reflejo de lo que señalan ciudadanos locales y comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.